¿Cómo es viajar en tren desde Luxemburgo a Bruselas, Bélgica? Muy bien señora, me encuentro en la estación de trenes de Luxemburgo y he comprado mi boleto ahorita mismo de una manera facilísima, súper sencillo, sencillísimo. Una máquina, dices a dónde vas, te sale el precio, pones tu tarjeta y ¡plín! te sale. Mira, no me demoró ni 20 segundos, entonces quedó impresionado, yo que soy una taba o no soy muy diestro, ducho para la tecnología, ha sido facilísimo, acá está el mapa de Luxemburgo y todos los trenes que usted dentro del país puede tomar, yo voy a ir por acá en el amarillo y ahí me voy a Bruselas, ¿no? Recuerda usted que en este país el transporte público desde este año es gratuito, no solamente en transporte en la ciudad, sino para todo el país, así que si usted encuentra que puede ser un poco más caro que el promedio de países de Europa, que en realidad es muy poco, 10%, 15% más, no es mucho más caro que España, pero tiene la ventaja que los trenes y el transporte en general es gratuito, ¿no? Esperemos que eso dure. Ahí me corresponde segunda clase, que está acá, ahí está, Bruselas, ahí está su cartelito, y vamos a pasar, este tren yo no sé si es belga o es automático o es de Luxemburgo, no lo podría decir yo, pero vamos a pasar a sentarnos en un lugar que va a ser este de acá. Yo tengo mi ticket y yo lo compré, papelito bien delgadito, que ojalá acá no se me va a arrugar. Y bueno, estamos listos, todo en francés, listo acá. Lo más probable es que el tren va a partir y al rato va a subir una persona y va a controlar los tickets, ¿no? En Europa hay bien poca gente trabajando, bien poca gente trabajando, casi todo está automatizado, todo está mecanizado. Yo hace muchos años, y usted puede ver en estos videos acá cuando estuve en Nueva Zelanda, yo criticaba eso, decía que ¿cómo es posible que las máquinas van a reemplazar a las personas? Pero era pues porque tiene una mentalidad mediocre en comparación a lo que se debería, la mentalidad que se debía tener ahora contemporánea. La tecnología lo que hace es abaratarnos los costos y poder de mejor manera y más gente poder cumplir nuestros sueños, en este caso, en el mío, viajar, por ejemplo, ¿no? Yo voy a, este tren es tres horas y cuesta 21 euros. Para los estados, estamos viajando en dos países que supuestamente son muy caros, donde la gente vive muy bien, los impuestos son altos, entonces no es tan caro. Y eso es porque gran parte del trabajo ya lo hacen máquinas. Las máquinas desde la era de la revolución industrial lo que han hecho es abaratar los costos y eso es lo más posible, pero no solamente para los dueños. Bueno, tu dueño, como le venía diciendo, se cortó la pila, o sea, hace la pila. No solamente para los dueños de los negocios, sino para los clientes. O sea, todo el mundo se beneficia. Y eso es algo que lamentablemente mucha gente no entiende todavía. Cree que solamente los beneficios son para los que tienen el negocio, para los que tienen el poder, que se yo, pero no para el resto de la gente. Y eso es algo que hay que cambiar el chip. Cuando algo es más económico, cuando algo se necesita menos dinero, es mejor para todo el mundo. Y es por eso que en este canal se rinde culto y se aplaude el libre mercado y la libertad. Hay que acostumbrarse a vivir en libertad. Lamentablemente los latinoamericanos no estamos acostumbrados a vivir en libertad. Hay personas que no les gusta, le da miedo, y hay otros que les encanta quitarle la libertad a otros para beneficiarse ellos. Muy bien, señores. Nosotros continuamos. Puntualísimo, así, cual reloj luxemburgués. Ya no voy a decir reloj suizo, sino reloj luxemburgués. Sale puntual el tren con destino a Bélgica. Yo lo que es, estoy alucinado. Esta cámara no ayuda mucho a largas distancias, ¿no? O sea, o qué sé yo. Pero estoy alucinado por el orden de todos los campos de cultivo, las vaquitas, los pueblecitos. Mira, ahí hay un pueblecito. No, qué alucinante, qué alucinante todo. Y miro así y digo, puta, ¿por qué me voy de ese país? Vine solamente por tres días. Y me estoy yendo a Bélgica, donde voy a pasar cinco días más allá. Pero miro así y digo, no, yo tengo que volver a ese lugar, pero para conocerlo más intensamente, ¿no? De alguna manera ya encontraré probablemente en el futuro la forma de cómo poderme venir más tiempo por acá. ¡Qué sueño! Debe haber una estación donde vamos a llegar. ¡Aj, aj, aj! Es una mujer, y no es una computadora, sino es la que maneja. Está súper chévere lo que voy mirando yo por la ventana. Está súper, súper acá. Bueno, no han pasado ni 20 minutos, ni 20 minutos, dijiste. Y ya estamos en Bélgica. Esto ya es la primera ciudad de Bélgica, que es Arlom, o Arlom, no sé cómo se pronunciará. Y ya está, es la primera parada. Ahí está otro tren. Este debe ir en dirección a Luxemburgo. Y yo creo que gran parte de lo que he visto en la ventana en Luxemburgo, si no era Bélgica, pero bueno, no lo sé. En todo caso son países muy similares, muy parecidos, ¿no? Ahí está Arlom, que es la primera parada, grande, epicerie, Hollenfeld. Ahí está, un chévere, claro, es una iglesia grandaza y es una ciudad más grande de Bélgica. Un país más grande, pues, Bélgica, ¿no? Qué sé yo. Muy bien, mire qué curioso, qué curioso. Yo ni me he dado cuenta y comencé a chequear en el Google Maps. No, ya no, ya no fuimos. Ya no estamos en... Ahí está Arlom, claro que sí. No, Google Maps no miente. Ahí, mira, sube un montón de gente. Y ellos son un viaje nacional, pues, ¿no? Y bueno, en realidad, lo de internacional es, por decirlo, ¿no? Porque en realidad, después de que este país es la... De que estos países conforman la Comunidad Europea, ya están mucho más unidos que antes. Estos países eran muy unidos por el tema del Benelux, ¿no? Usted sabe que es una asociación, Benelux, que es Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pero eso es uno de los... El proto Comunidad Europea. Y ahora, bueno, ya pues, muchos más países, ¿no? Más diferente, con más diferentes culturas y qué sé yo. Así que nosotros ya estamos en Bélgica, mire usted. Y en ese preciso instante estoy cumpliendo 99, señores. Así es, 99. 99 países. Happy birthday to me. Y por ahí leí que decía Provincia de Luxemburgo. O sea, parece el sur de la Provincia de Luxemburgo en Bélgica, ¿no? Mire qué curioso. Hay buses, estos, mira, buenos buses, como si fuera una gran ciudad. Estamos en un pueblito chiquito que ni sé el nombre. ¿Cómo es, no? Estamos parados. Ya sube y baja gente en esta estación. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Entonces ahora les estoy mostrando el baño. Es un baño chiquititito. Aquí tienes un gel. Ah, no, es para el papel. ¿Qué cosa es esto? No, el gel. No, no sé lo que es, ¿no? Pero no de papel, creo que es, no sé, Ben Jordan. No llego a decir que es de papel. Y parece, no sé, es jabón líquido, claro. Las tecnologías que uno no conoce. Y ahí es el poquito más grande que los del avión. No, acá tiene para cargar y, ah, mira, para afeitar de toda la vaina. Y ahí está, bueno, que máquina para descargar. Se ha activado. Media hora después. Y ahí están sus papelitos también. Todo bien puesto, ahí se lo lleva. Hay papel toalla también. Y tiene un buen espejo. Mira, este, muy chévere, muy bacán. Y salimos acá. Y vamos a ver. Hay gente que viaja ahí. Me parece bien raro. Hay gente que viaja ahí entre medio. Te estás armando esa troncha, carajo. Muy bien. Atención. Y el tren es pero así, despacio. O sea, no solamente no se escucha, sino es como un silencio. Y se siente que es como eléctrico. Eso es lo que más me llama la atención de los trenes. Lo que pasa es que yo viajé en Europa por tren hace como 20 años. Y no recuerdo que era así tan, como más, este, como si fuera una pluma. Creo que hacían los trenes en Alemania en ese momento. Y ahora, bueno, está más extendido por todas partes. Pero súper, súper chévere. Se siente así, viajas como que volando. Parece, casi, casi parece avión. Y te diría que más divertido que el avión, ¿no? Porque la vista es, pues, 30 veces mejor. Una vista variada. En el avión uno es como que casi lo mismo. No, no lo mismo. No es mentira. No es lo mismo. Pero es mucho más variada la vista desde un tren. Pues, definitivamente viajar en tren es otra cosa. Tiene todos sus, tiene sus pros y sus contras con el avión. Yo siempre, por supuesto, es una persona de aviación. Y siempre le voy mucho más a la vía. Sobre todo porque me gusta Asia. Entonces, en tren pues no se puede ir Asia, ¿no? Te demoras como que un poquito. Pero bueno. Muy bien, señores. Entonces nosotros continuamos. Bueno, aquí ya estamos llegando a una ciudad más grande. Mira qué tal río. Que se llama Namur. O Namir. Como la pronuncia de patita del... Ya han cambiado de conductor porque ahora ya no es una mujer. Si no es una voz de pata. Una ciudad bastante grande. Diana. Y Diana para arriba. Ahí miren un castillo ahí arriba. Está súper, súper chévere. Aquí también veo que los techos son oscuros. O sea, las tejas son negras, ¿no? A diferencia de España que es rojo. Aquí es otro color diferente. Ahí está. Mira, tiene su buena infraestructura. Donde vayas en Europa hay buena infraestructura. Puentes. Todo bien puesto. La organización, pues, señores. La organización. No hay nada más que eso. Ya la gente se prepara para salir, entrar. Una ciudad mediana, ¿no? Mediana. Creo que es una ciudad. No sé si la más grande, pero yo la había escuchado en otras partes. Namur. Muy bien, señores. Continuamos. Mira, ahora estamos a casi una hora de llegar a Bruselas. Mira, se ha llenado de gente. Ya está. Y más. Inclusive hay gente parada. ¿No? Mira qué curioso. Claro, porque vamos acercándonos a otras ciudades, probablemente son más pobladas, hay más tránsito. Ahora, yo tengo entendido que los trenes van como que cada 15 minutos, cada media hora. Sospecho también porque es viernes. Probablemente haya más gente yendo por el fin de semana, moviéndose de un lado para otro. Pero mire, usted, un montón de gente parada. Ahí está. Ahí está. Y nosotros continuamos. Estamos saliendo de una ciudad Otingen o Otingen o algo así parecido. Muy bien, señores. Nosotros continuamos. Muy bien. Entonces, ahora ya estamos llegando a Bruselas. Estamos entrando. Hay varias estaciones, ¿no? Diferentes áreas de la gran ciudad. La gran ciudad. Bruselas es una gran ciudad. Y ahí me toca bajar en la estación Bruselas-Norte, ¿no? Que debe ser en la parte norte de la ciudad. Como yo vengo del sur, no es la primera estación, sino una de las segundas o terceras, ¿ah? Porque había otra que era Bruselas-Luxemburg, Bruselas-Schumann y después venía la Bruselas-Norte. Ahora, el tema es que la pantalla donde indicaban dónde estaba apagado. Supongo que apagan la pantalla. Vale, ¿qué pasa? Pero bueno. Lo que yo voy a hacer es ir acercándome. Porque yo veo que la gente como que se baja antes. O sea, no se baja, perdón. Se va, se ubica en la puerta antes. No es como que, ¿no? Para ir, claro, para ir, la gente es ordenada. Para que no haya tumultos y qué sé yo. Aparte, como tú ya sabes que vas a bajar un sitio. Muy bien, señores. Muy bien, entonces ya llegamos a la estación Bruselas-Norte, que es en el centro. Se puede notar que está la congestión de la ciudad. Otros, como más lugares. Ah, mira, qué chévere. Acá se ve la iglesia. Y se ve el átomo ese gigante. Lo acabo de ver. Ah, qué chévere. Muy bien, señores. Entonces, ya llegamos a Bruselas. Y ahí, mira, bastante gente. He visto en este tren bastante juventud. Muchísimos chicos jóvenes viajando. Parece que o vienen por el fin de semana a pasarlo acá a Bruselas, ¿no? Algo así sospecho. Pero bueno, un montón de gente joven. Un montón de gente joven. Muy bien, señores. Ahí está. Nos arrivamos a Bruselas-Norte. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Bruselas-Norte. Y llegamos. Ahí está. Ahora, ¿para dónde vas? Derecha, izquierda, no sé. Se lo den menos. Ahí está, mira sus pantallas. No sé frío, no sé frío. Ahí está sus pantallas. Me da para el aeropuerto, por supuesto. Y al resto del país. No, debe de ser a uno. Rutas internacionales. Eso sí no sabría decir. Y bueno, yo tendré que ver dónde salir. Tendré que ver cómo está el asunto. Y bueno, esto ya es una estación de una ciudad con mucho más movimiento y menos cuidado que Luxemburgo. Como nos podemos dar cuenta. Ya es otra. Me ha llamado mucho la atención los basureros, mira. Con sus colorcitos, ¿no? Yo lo he estado viendo de varias estaciones. Placebo, mira, se presenta. Acá en Bélgica, parece. El 8 de noviembre del 22, mira esto. Vamos a dar una vueltita más a mirar un poco. Para que conozco un poquito más. Yo son mis primeros pasos en este país. Primera vez en mi vida que vengo a Bélgica. No, he venido nunca a Bélgica. Y conozco a muchos belgas. He conocido algo, pero son muy ajenos a este país, a esta cultura. Así que estoy muy entusiasmado por saber más. Ves harta juventud, harta juventud, mochilera. Bastante es lo que yo más he visto. Están las basuritas. Maya el tira con su billetazo ahí. Muy bien. Vamos a ir avanzando a Ritaza. Y yo ya creo que me voy a ir. Yo ya sé cómo llegar porque acá en Europa es facilísimo viajar. Ya con las bicicletas. Tú pones el Google Maps. Pa, 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 listo. O sea, qué diferencia cuando yo les firmé que vi en Europa hace veintitantos años. Era como... Había toda una tensión, una... No molestia, pero digamos que había toda una preocupación que te agotaba los días. Ahora no. Ahora es como que las computadoras, el celular... Que no es el celular, es la computadora, es los robots. Te lo soluciona todo. Mira qué bonita la estación. Mira, se parece a la de Filadelfia, pero en chiquitito. Igualita a la de Filadelfia. La estación de tren de Filadelfia, pero en chiquitito. La de Filadelfia es más grande, bastante más grande. Ahí está, todos los lugares que va. Y muy bien. Yo me voy a despedir de ustedes porque tengo que sacar mi celular para poder apretar dos botones y que me indique la ruta a dónde ir, a dónde voy a alojar. Así de fácil está ahora viajar por estas partes del mundo. Y lo digo porque yo cuando viajé a la espasa había todo un tema. Pues ya hay que preguntar. Empezaba la vaina hoy, un país nuevo. Cambiar plata, los billetes, las monedas. Perdías plata, ¿a dónde cambian? Era toda una vaina, toda una complicación. Y ahora se hace ese viaje muchísimo más fácil. Muy bien, señores. Entonces, como les digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.